Se pretende que en el 2018 la productividad forestal de Durango se eleve de un 28% a un 35%, así lo manifestó el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Marcos Daniel Trujano Tomé. Y también el componente de plantaciones forestales comerciales para 903 hectáreas que queremos este año poder, cuando menos amarrar, no plantar, pero sí dejarlas amarradas para el año que entra, son 9.9 millones de pesos también. Se suman también 11.2 millones de pesos, 8 del gobierno federal y 3.2 del gobierno del estado, para lo que es la modificación y la elaboración de los programas de manejo forestal, que nos permitan intensificar más el aprovechamiento en todos aquellos bosques que son altamente productivos y que en este momento están siendo subutilizados, como cuáles, como todo lo que es la zona de Pueblo Nuevo, como todo lo que es algunas zonas de Sandimas, de Canelas, de Topia, de Tamazula, de esos municipios que están alejados y que tienen un gran potencial, pero que sin embargo les está haciendo falta manejo, por así decirlo. Entonces se van a modificar sus programas de manejo, se tiene la intención de que se modifiquen 113.495 hectáreas y que estos predios los podamos hacer más productivos a través de la modificación de 54 programas de manejo. Son 600 mil metros más que a final del sexenio, esperamos Durango esté produciendo a parte del 1.7 millones que hay. Pero es sexenio federal, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!